Oportunidad de pelear, acto 3, capítulo 1 Región de Vazgar, territorio ocupado anteriormente por la URI Bienvenidos a Vazgar, sede del programa espacial secreto de la Unión de Repúblicas Independientes Nunca había estado en territorio de la URI Aún no lo estás, Vazgar era independiente La URI tuvo el placer de ocupar Perdón, de liberar esta gloriosa tierra Bien, ¿recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paddock, el más malhumorado y nómada de todos ¿Este es tu contacto de la URI? Hay dos cosas que no soporto ver, la CGO y los niños Y tú me llegas con ambos Hay dos cosas que odio, los ancianos y los desiertos Y sí, aquí estamos Me gusta esta Sígueme Con que el programa espacial de la URI iba mucho más allá de lo que reveló la CGO En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete cargado con satélites funcionales del martillo del ALBA Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema y comenzar a atacar el enjambre Si la URI tenía satélites en las guerras del péndulo, ¿por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra Igual, algunos de los nuestros intentaron lanzarlos Y casi comenzó una pequeña guerra civil, de hecho Bien, conocemos el diseño del cosmódromo ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes Aquí Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto Ahí es donde entra el esquife Pregunta, otra vez Pregunta ¿Cómo sabemos que los satélites aún funcionan? ¿O si son compatibles siquiera? Respuesta No sabemos Y ahí entras tú, amigo mío A menos que seas muy cobarde O estúpido Ah, bueno Oh, débil Ah, chinga Oye, ¿quién es ese? Un amigo, lo creas o no Familiarícense con el plano del lugar Es probable que la mayoría esté bajo la arena Ah, y, eh Ven a verme antes de irte Ah, mira la mesa de billar, chinga Bien, pues En marcha, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Aquí se daban sus lujitos los del laburi, eh ¿Notaste que nadie sabe si funcionaba? Una vacación encontrada Aeropuerto abandonado Tenemos que hacer Que funcione Tal vez es tiempo de que me digas que viste en esa máquina No es lo que vi Es lo que... Es lo que sentí Ahora tienen una reina No van a parar Vive en el monster Ahorita no, brother Oye, yo la desperté Yo la tengo que detener Dice... Periódico Corisco Traducido del idioma de Stills La tercera flota de la URI Fue diezmada por la superarma de la CGO El líder Yori Deschenko Comenzará las conversaciones de paz Por Nat Trisher Escritura de Corisco Von Burg La batalla de Von Burg Llevó a un final sorprendente Cuando la tercera flota de la URI Reportó la pérdida de al menos Cuatro embarcaciones navales Frente a la costa de Ostry Esta, sin duda La señal más clara de décadas De que las guerras del péndulo Pronto llegarán a su fin Y el líder Yori Deschenko Dijo hoy que pronto Se iniciarían Las conversaciones de paz Cuando fue presionado Para hablar sobre la naturaleza De la nueva plataforma de armas De la coalición Deschenko La declaró Creo que todos los ciudadanos De la URI Quieren que escuchemos Lo que la CGO Tiene para decirnos La oficina del líder Indicó que pronto Se emitiría una declaración Completa Mientras tanto En un comunicado Aparentemente Contradictorio El comandante Miran Trescu De la tercera flota De la URI Proclamó No nos derrotaron No nos desanimaron La tercera flota Se reagrupó Retomó las armas Y reafirmó Su compromiso Con nuestra misión Y la de nuestras Repúblicas Unidas La oficina del líder No ha emitido Ningún comunicado Con respecto A la declaración Del comandante Trescu Bien A ver ¿Qué pasa acá? No encontramos nada Ah Un componente Perfecto Ya está Ya estás Ya estás A ver O sea Le aceleramos ¿No? A ver ¿Qué pasa? Hay más documentos Y otro componente Creo que Debo de estar atento A los componentes No sé si ya Se han Se me hayan pasado Algunos Y Obviamente Sean necesarias Las que ya nos hayan Se nos hayan pasado Porque no La verdad No tengo idea De cuántas sean En total Pero Y la verdad Tampoco menos A ver cuántas son Las que se me hayan pasado Así que vamos a estar atento A las últimas Porque ya estamos A Los próximos Este ¿Cómo se puede decir? Las mejoras Los componentes De Jack Pero un poco Más costosas Así que sería Más Difícil Encontrarlas A ver No hay nada Acá No sé Ustedes Pero ya saben ¿Qué o qué pienso Que son los de la URI? Bueno No quiero No sé Malvejarme Pero creo que Es una ¿Cómo se puede explicar? Una comparación Entre Por ejemplo La CGO Viene siendo Como Estados Unidos Y la URI Viene siendo Como La Unión Soviética O más o menos Esos tipos De ejércitos Que están por ahí De Europa ¿No? A ver ¿Qué es esto? Un libro Imperio Condenado por Logan Hobbs Escrito en el muro Mal haríamos en estar satisfechos Con la explicación popular A saber Que los objetivos estratégicos De la URI En Basgar Se limitan Simplemente en acceder A la zona fronteriza De Cascur De la CGO De hecho Sería conveniente Que el liderazgo militar De la CGO Considerara las consecuencias A largo plazo De la ocupación Del territorio Basgari Por parte de la URI Históricamente Basgar ha sido Una nación De gran riqueza E innovación De cultivos Si bien carece De reservas naturales De inmunción Su pueblo Lo compensó Exportando su cultivo A gran escala Que a su vez Atrajo Subcontratistas Muchos de los cuales Quieren dejar La fabricación En manos De los mundialmente Reconocidos Artesanos Inventores E ingenieros De Basgar Y donde invierte Basgar la mayor parte De su riqueza Directamente En su propia Infraestructura Y desarrollo Tecnológico En peligro Es que la URI Destinará las fábricas Y el conocimiento De Basgar Para sus propios fines Y lo hará En nuestras narices Como erudito Y estudiante De historia Puedo garantizarlo Lastimosamente Más datos Curiosos ¿Qué es esto? La gente Se iba De vacaciones No alcanzo A imaginarlo Así era Al menos Antes de que La URI Tomara este lugar Siento que Tenían más libertad Los de la URI Que los de la CGO No sé Ah como lo veo Siento que ellos Tenían un poquito Más de De vida Ah mira nomás Vamos a ver Dámelo Es nuestro componente Y un poquito más De relajación Como puede decir Disfrutaban más Ese 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 Ejército militar Ese país No sé Como esa nación Disfrutaban mejor De De su vida Que los de la CGO No sé Yo siento A ver Vamos a ver Ah ya llegaron Tomen este módulo De la mesa Ya que está a punto De recibir una mejora ¿Qué es esto? Módulo Debe ser algo Para el Jack ¿No? Una habilidad Encontrada Jackkear Jack tomará El control De un enemigo Por un tiempo En comparativo Solo el jugador De Jack Puede ocupar O mejorar a Jack Perfecto Podemos controlarlo Me parece perfecto Aquí lo podemos mejorar ¿No? Pero faltarían Ah si tenemos Componentes 101 Un chingo ¿No? Wow O sea Si podemos No No podemos Montar Así A ver Que raro Ok Yo creí que Si mejoré Todo Pero no está Mejorado Todo A ver Mejorar 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 Listo Vamos a mejorar Todo de una vez Yo ya lo tenía Todo mejorado No sé por qué No lo mejoró A ver Mejorar Esto ya estaba Mejorado Que yo creía Yo sé Que ya estaba Mejorado Ok Cada misión O cada acto Se reinicia La configuración De De Jack Me pregunto yo No entiendo Equipar Ok Vamos a equipar Esto Mejoramos A ver Y esto no está Desbloqueado Está raro Este si me va a servir Para mejorar Lo de Estimulante Para mejorar Nuestra salud Listo Nos salimos Y Que más Salud de Jack Hay que mejorar La salud de Jack Es así Primordial Ya está A ver Nomás nos quedan Cuatro Así que esto No es mucho De Ah bueno Este está Más o menos Igual Pero bueno Ya está Ya mejoramos Todo A ver Vamos a salirnos Listo ¿Qué hace? ¿Para aquí? Eh Hace un par de días Le envié a Pado Con un paquete especial Otro componente Nos división a sanguejuelas Intrigante Quizá desastroso Pero Intrigante Gracias Tu forma de describir La máquina de Niles Me dio una idea Lo llamo Jack Adelante Pruébalo Vamos a probar El nuevo Jack ¿Y con quién vamos a probar? Con el Seguro con un Divi Ah Con este güey Ok Vamos a ver Increíble ¿Descubriste cómo anular La mente colmena? Eh No Jack simplemente da una descarga de voltaje a sus cerebros Es crudo No dura mucho Pero Funciona ¿Y contra cuál encambre podemos usarlo? Bueno Obviamente Los datos de nuestro sujeto de pruebas son limitados Pero ¿Sabes qué? Diviértete Y veremos qué pasa Oh Y otra cosa Vas a ver a Pado Antes de irte Está en la parte delantera Pado No es la misma voz Que vimos en Watchmen No te preocupes por eso Esta vez Lo haremos bien ¿Sabes que no fue tu culpa lo que les pasó a Lizzie y el convoy? Eres Muy amable por decirlo Pero Fue quien presionó el botón Tenía Un mal presentimiento No quería hacerlo Pero Lo hice Así que Híjoles Y JT ¿Qué pedo? ¿Has visto a JT últimamente? Procuro no hacerlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál pasó eso? ¿Eh? Vengan a ver Niños Hasta hace unas semanas Íbamos bien Contra lo que llaman La garra Entonces Todo cambió Se volvieron más inteligentes De repente Llevaban armadura Y comenzaron a hacer estas cosas Toma uno Si quieres Bien Vamos a tomar ¿Y han estado luchando contra el encambre solos? Sí Por eso acepté que Bert viniera aquí Los ayudamos con su cohete Y ustedes Nos ayudan a recuperar nuestra tierra Hablando de eso Cortaron nuestro suministro de agua Hemos tratado de restaurarlo Pero tu enjambre Lo ha dificultado Por decirlo menos Nuestra prioridad es activar el martillo Pero Digamos que ayudarnos ¿Qué necesitas? Nuestro depósito de agua Pasarán por delante De camino Hace tiempo que no sé nada De los míos ahí Quizá no sea nada Quizá sí Echen un vistazo si pueden Muy bien Y ahora la gran pregunta ¿Están preparados para esto, niños? Porque el esquife ya está en la pista Y el desierto los espera Pues obviamente Vamos a ver Qué pex Vamos a ver Qué chingados Pasa A ver si encontramos algo Oh, sí hay armas ahí Municiones Tenemos la ¿Cómo se llama? La espolón Uh, la marxa ¿Qué es esto? Una nota A ver ¿Qué es esto? Credo del nómada Traducido al idioma de Tairus El credo del nómada Uno Los juramentos hechos no se discuten Dos Las pertenencias se comparten entre todos Cada uno debe abastecerse según sus necesidades Tres Serás juzgado según un solo criterio Si contribuyes o no Carabateado con una letra invisiblemente diferente Cuatro Deje de cargar cerca de las literas Carabateado en otra letra también diferente Cinco Prohibido ser un soplón Ah, ok ¿Nómada? Bueno No Ya no entiendo muy bien el Podemos comenzar la operación Esquife en la pista andando Ya vamos para allá Tranquils ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un arco explosivo Vaya Tiene tiempo de varios actos y capítulos que no utilizaba el arco Pero no Ahorita nuestra prioridad es utilizar este rifle de garra Muy interesante Vamos a Seguir ¿Qué seguimos encontrando por acá? Ya me había hartado un poco lo de la nieve Ahora estamos en un lugar Más cálido Podría decirlo ¿Qué es esto? ¿Podemos rescatar algo de estos montones? ¿Montones? Se llaman parias El orgullo de la división blindada de la URI Asumirá que ya desmontaste las partes Estás en lo cierto Pero en este punto desmontaron las partes para reutilizarlas ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? Te poné un poco más en los páramos en la escuela de oficiales Dime si quieres unos consejos Bueno, solo uno de nosotros creció en una ciudad y no fui yo Creo que puedo encargar Muy bien Continuamos A ver ¿Qué pasa? O sea ¿Quién chingados es? Pues esto no me gusta O sea Jadie Pues que sí Sí ya güey Vayan a jugar el Joder el palo No puedo creerlo Espero que no vengan a detenernos De hecho Porque no podrán Kate Tal vez podrías escuchar por una vez Kate Te escucho Pues Es muy tarde Me voy Muy bien Solo quería ayudar Si te parece Lo siento ¿Qué? Papá me dijo de Monte Cadar Lo que saben Y Mira Sé que no confías en mí Después de lo que pasó Y lo que hice No te culpo ¿Y qué opina Jin de que estés aquí? Ella... ¿No sabe? No sabe En serio Déjame adivinar ¿Él también va a ayudar? Sí Resulta que Faz No es tan malo No Si lo soy En serio Solo te acostumbraste ¿Quién carajos son? Amigos Se nos unirán ¿Sí? No me agrada Increíble ¿Quieres que estos dos vengan? Bien Pero me entenderé contigo No con ellos ¿Te parece bien? Ya les dije Vine a ayudar Dirt El tío Está imputado A con él No pues No pues Fue por culpa De ese pendejo Si quieres caminar Adelante Pero tenemos otros planes No será otro esquife ¿Verdad? Vaya Bien colega Antes de irnos Tenemos que hablar En serio Así que quieren apoyar Adelante Me mentiste Y luego Cuando te hirieron Nos ignoraste ¿Cómo? No te conocíamos Mira No he sido Como siempre Ya lo sé Dime quién apareció Hoy Tu amigo Si sirve de algo Traté de convencerlo De que aceptara Esa parte oscura De JD Pero ustedes tienen algo Que saca lo mejor De él Mames cabrón No creí que Burst Estuviera imputado Con ese güey Pero es que sí Bueno o sea Si ustedes vieron Si vieron los primeros capítulos Bueno el primer Creo que el segundo capítulo Ya no me acuerdo Eh pues por culpa De este pinche JD Pues activamos Lo que es el martillo de lava Que no estaba 100% seguro Para poder hacer Bueno el poder activarse Y por consecuencia Pasó que Pues murió Lizzy En el convoy Y trató JD de salvarla Pero pues fue inútil Vamos a ver Muy bien Esperaremos aquí Ah de acuerdo Con el disparo Muy bien Ya sé por qué estamos aquí Pero a dónde vamos Se supone que tenemos Que tenemos que tener Un mapa así Ya güey Vamos a ir primero acá A ver si podemos ayudar Al Ah al depósito de agua Perfecto Vamos a Poner marca Ahí vamos Y un aviso Y un aviso Los nomadas también necesitan ayuda Pues hagámoslo Espera No puedes decir Hagámoslo Y hacer que desaparezcan estos meses ¡Auch! Del Vamos No está bien Deja que hable No, 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 no ¿Ves? No es justo Tú razonas mucho Y yo estoy molesto Enójate No vine a probar nada Solo ayudar Como yo Y creo que me está contagiendo Su decencia Vaya Increíble No creí que Dijeran Eh Paz De GDC Reconocería que dijera eso Pero de Paz Así que la tecnología Que encontraremos No ha servido En décadas Sí Tal vez Jack Pueda traspasar El malware instalado Y reiniciar las máquinas Solo necesita Obtener acceso Muy bien Bert Entendido No mames Está cabrón ¿No? Tenga roces con Jadie Ay Estaría a ser imputada Porque pues obviamente Eh Que viene siendo Bert Si viene siendo Siente culpable Por lo que pasó Y Pobre de Clayton Carmine No Había perdido a su sobrina Si es que Fue su única sobrina Unico familiar No mames Si Kate Parece el depósito de agua Del que habló Paddock Vamos a echar un vistazo ¿Dónde está? Ahí ya no sé ¿Dónde está el puto depósito de agua? ¿Ya me había pasado? ¿Qué es acá? Me había perdido A ver Pues ahí estamos ¿No? Ahí estamos Casi cerca Ah Me volví a caer Vale Madre Es lo que me Puta de esto A ver Esta maldita máquina No nos quite Muy difícil de manovir Vamos a doblar acá Creo que tenemos que bajar acá Hay que bajar Sabemos que es el interior ¿No? Es el interior del mapa ¿Qué dijo Paddock que hacían? Buscan recuperar su suministro de agua Ah, sí, es acá Vaya Nos avisan que llega aquí Que están aquí presentes Estos menes Los menes se tiran armas Aquí van What the fuck ¿Y qué me dispararon? No, este men está ahí de mierda Ok, vamos a controlar a un men Una marxa Cuidado con la cabeza Branco tiradores arriba Mierda Están apostados allá arriba Te mataron a las cuatro Tengo que tener que utilizar la marxa Vamos a seguir probando De todo un poco ¿Qué es esto? Granada de humo Mierda 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 Es muy rojo Otro güey ahí Hijo de su madre No lo vi Mierda 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 Hablan como rusos No, no logro percibir gratitud por aquí Muy bien Delta, tomemos todo lo que sea útil y salgamos Ubicación completada, a ver que es esto Bocetos de nómada, traducido al idioma de Tyrus Son idénticos a las larvas, pero totalmente diferentes Se coordinan casi sin hablar, acaso comen o beben Crecen como si nadan en el desierto Intentan capturarnos vivos, instintos me dice que es preferible morir O sea, así nada más, sin hacer nada Te rinden ¿Qué es esto? Granada de estellos, garra Bien, vamos a irle variando a las tres armas Ok, el siguiente punto Ah, ya Es abajo Es acá abajo, ¿no? Paddock, salvamos a una de las ingenieras del depósito de agua Es muy... problemática Oh, ella Logró sobrevivir Eso es genial Aún necesitamos ayuda Revisen la estación de bombeo Y los viejos muelles perforaremos en busca de agua subterránea Bien, si nos queda tiempo echaremos un vistazo No sé si creer que es la misma voz o no es la misma voz De... De... ¿cómo se llama? De... De Paddock No sé Bueno, no es como que yo haya jugado mucho tiempo la campaña Y no detecto si es la misma voz Suelga algo similar, pero no No exactamente A ver, vamos a irnos a la... ¿La esquiza? O ella es del otro lado Listo Ok, ¿dónde está el siguiente paso? Oh, vaya, son bastantes puntos, eh Ah, ¿qué tal si irnos? Primero muelles de puerto Angar de cohetes Bombasación de bombeo Ok, va a ser la estación de bombeo Va a ser el siguiente, ¿no? Ok, sí Va primero este Ay, güey No, no colecte la marca Ya está Voy a desmarcar este Vale, no confundirme Ok Y que lo digas De todas formas Me recordó a mi mamá La razón de que seas como eres ahora Tiene mucho sentido Uy No creo que era destilado, ¿no? Vamos, 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 vamos Creo que es de este lado primero Espero que sea ella camino por aquí Y ya Sí, 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 camino Y aquí doblamos a la izquierda En la misión de hielo Me faltaron varias misiones secundarias Es que Es mucha lata estar investigando con esto Me da hueva Confíreme ya A Al lugar donde tiene que ir Pero aquí Hay que hacer una excepción Vamos a tratar de De ayudar a Paddock ¿Cómo 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 No hay No hay salida O sea, no hay No hay camino del lado izquierdo No sé dónde verga Se estoy yendo A ver ¿Dónde estamos Chinga Verga Creo que me estoy yendo al revés Aquí estamos nosotros, ¿no? Oh, mierda Mira al revés Todo aquí a la izquierda Espero no perderme A ver Uh Vamos a pasar Maldita sea Dobla Dobla, dobla, dobla O sea Lo No lo había entendido Hasta hoy Creo Creo yo Que aquí el viento Lo echa Este El Del Echa el aire Y obviamente La que va Dándole dirección Es Kate Pero no le había prestado atención En el hielo La verdad que no Parece que eran Son los vientos De Del invierno Pero no Aquí El que le da Este El impulso Es De él Porque pues No es que tengo una torreta ahí ¿No? No creo que sea una torreta de disparos Debe ser una Como un Este Una especie de Soplador de aire ¿No? No sé Corríjame Si estoy mal Pero Esa es mi idea A ver Creo que aquí Dolaremos A ver Aquí bajamos Vamos Vamos Por la izquierda Espero que esté yendo En el lugar correcto Porque Es muy grande El pinche mapa Y no me gusta estar Dando vueltas Nada más Mierda Oigan Debe ser la estación de bombeo ¿Nos detenemos? Ok Creo que sí estamos bien A ver Perfecto Sí Vamos a ver Vamos a ir hasta abajo Sí está bien ¿No? Bajamos Espero no equivocarme A ver A ver A ver Creo que ya me pasé Sí Mierda Ya me pasé Justamente Cuando dijo ese men Que había estación de bombeo Creo que tenía que detenerme ¿No? A ver ¿Dónde es acá? ¿O es más acá atrás? A ver Es que me pierdo bien Cabrón Puto mapa Es un poco Confuso Creo que es aquí Es acá Ok Vamos a bajar Muy bien A revisar el interior Parece muy tranquila Eso podría ser una buena señal O una muy mala Una muy mala Planta depuradora Oye ¿Te encuentras bien? ¿Podemos ayudarte? Otro componente Otro componente Ya vamos a poner algo acá Vamos a poner algo Diferente Vamos a poner el de choques El de choques Más Malditos cretinos Que no se acerquen a las borras Hay otro lance No se voy a desperdiciar Mis tiros de sniper Con estas cosas Miren Maldición Vienen mal ¿Sabes qué? Este técnico Tiene buena actitud No le entiendo Nunca he dejado Lo que dice ¿Ya? No mames Siguen saliendo Mierda Mierda ¿Cómo es posible? Párame Párame Gracias ¿Ya? ¿Ya estuvo? Vaya Muy bien Ya no veo más El robot Algo dijo sobre el robot ¿Qué es esto? Ah Mis granadas Ah no Son municiones Es que eran granadas Bien Vamos El robot Tiene que Ayudar O sea Jack ¿Ya? ¿Ya? Bien ¿Ya está? Vaya, pareció como un nuevo JT Yo no sé, el mismo amargado Vamos a marcar El último, que es el de los muelles Tengo que primero subirme a la esquina Y vamos a ver ¿Dónde está el siguiente? Y último, está acá abajo Bien Y por lo que veo está nuestra Acá A ver, vamos a ver por dónde vamos a cruzar Por abajo, ok Vamos a doblar por acá Espero no equivocarme Que no se ha tardado esto Creo que es todo derecho Bien Ay, mierda, es muy difícil de conducirle a esta madre Creo que ya llegamos ¿Es por acá? Espero que sí Sí, creo que acá Es cuestión de que alguien de ellos hable que ya llegamos Y bajamos inmediato Está muy solitario por acá ¿Qué será esta arena roja? O como le llamen esto Creo que ya llegamos Creo que es esta parte de arriba ¿No? ¿Ese tal torre de agua? Quiero creer Vamos a ver Pero hay una Un camino A subir ahí Oye, que aquí ya Ya habíamos pasado, ¿no? ¿O es el otro? Vamos a bajar ¿Qué es acá? Espero que Ya habíamos pasado por aquí A ver Mapa Oh, mierda Sí regresamos, güey Me lleva la chingada Aquí Ah, mierda, güey No sé cómo A veces voy a tener que Recortar el video Porque no va a ser una molesta Regresando al mismo lugar Vamos por acá Listo Ay, maldita sea Me pierdo bien feo Con este mapa Deberían ser un poco Más exactos Con el camino A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Es que ya no Supongo que yo marque este Y tiene que aparecerme El que marque ¿Qué? Vamos A ver Si esta vez Lo podemos localizar Espero que sea este Camiones de convoy En aquella ruina Y parece que hay alguien ahí ¿Nos detenemos? Ok Esto es nuevo No tiene nada que ver Con la misión Pero Camiones de Polvoi A ver Vamos a ver Cómo vamos Acá ¿Era aquí? Oh Aquí hay algo Hammerbust Reliquia Esto me interesa Cada vez que aprieta El gatillo De este Hammerbust Se dispara una ráfaga Más larga Que la anterior No sé cuántas De estas armas Ya logré juntar Creo que es a tres Si no me equivoco No me acuerdo Donde teníamos que ir A ver A ver si cerca Pero si está algo lejos Más como No me lo estacioné Me hubiera llevado Al skid Nada No nos estoy haciendo Correr a estos men A ver aquí ¿Puedo pasar? Madre Volvemos a pasar Junto a esos camiones Tal vez debamos Echar un vistazo rápido Camiones Es que yo no veo Los camiones A menos que sean Los que estén Por acá De esta zona No hay entrada Por aquí A menos por acá Bien Veamos que sucede Con esos camiones Ah Son estos ¿Dónde diablos están todos? No Debo regresar ¿Por qué? ¿Por qué me regresa? Oh Ok Hay algo Pues no hay nada Va a ser un dato curioso Creo ¿O aquí en las ruinas Habrá algo? Ok Creo que si hay una entrada Oh Dios Sigue vivo uno Hablan como Como rusos Voy a asumir Que están en problemas Vamos Delta Entremos No man Mierda Muchachos Hay vainas Puta No me gusta esto Granadas No Ya tengo una fragmentación Carroñeros Misión secundaria Vaya Metí una Misión secundaria ¿Por qué no nos atacan? Vamos Hay que entrar Seguirá el sniper Pero vamos a agarrar esta Disque reliquia Que yo no le veo el chiste A menos que otra Lo utilicemos Jack Destruye esa puerta Se dan cuenta De que es una trampa ¿No? Oh sí Es una trampa Sin duda Están escondidos ¿Qué? Oh mierda ¿Cuáles? ¿Cuáles? Parece que esta emboscada Es mucho más De lo que esperábamos ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Casi de los hermanos! ¡Fuera bomba! ¡Avanzando! ¡Uh! Que un arma ¿Eh? Aquí hay un güey ¡Apunten a este Hunter de élite! Oh qué bonito Headshot ¿Dónde hay más? Me están acabando Las municiones ¡Miembro a miembro! ¡Me clavaron güey! Vale ver ¿Dónde está el otro man? ¡No bajo mi vigilancia! ¡Voy hacia ti! Aquí está otro man A ver Debo esconder Aquí está el otro güey ¡Casi a los humanos! ¡Mate! ¡Ah! ¡Shit! Ahora tengo munición A ver ¡Un niño lo he encontrado! ¡Menos! ¡Ya son todos! ¡Perfecto! Más tarde Debemos entrar y ver ¿Qué encontramos? Nadie metió una maldita Misión secundaria No creo que esto de... Parece el centro de comunicaciones De los nómadas ¡Qué bueno que se lo recuperamos! Este capítulo... Tal vez no les moleste Que tomemos un ministro Un corto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Circuito de la... Circuito LC A1 de la URI Una placa de circuito LC de la URI Esta parte se usa para amplificar señales de radio Berth Encontré algo Parece un dispositivo de radio antiguo de la URI ¿Lo quieres? No Quédatelo Encuentra dos más Y podrás potenciar la habilidad Ya que arde ya Lo habría hecho yo mismo Pero tú sabes No teníamos mucho tiempo Ah Está bien Estaremos atentos Terminamos Debemos volver a lo nuestro Sí Delta Volvamos al esquive Vámonos a... Es que no manches Ya nos perdimos Ahorita voy a checar dónde Encontramos algo que no debía haber encontrado Pero bueno Así es esto Vamos a ver si podemos encontrar Los muelles Creo que es donde les toca Los muelles de... A ver ¿Dónde está? Está acá cerca Así que no es tan... ¿Cómo puedo quitar la marca de esto? Ya está Ya está Vamos a ver si esta vez Si nos podemos ubicar Donde tenemos que ir Supongo que tiene que ser El que está acá ¿No? Este Creo que era por abajo Ya veo Bien Ahora que estamos todos juntos Les haré una pregunta Que siempre quise hacerles Cuando ambos estaban en deserción ¿Me extrañaron? Ah ¡Sí! ¡En realidad no! ¡Por supuesto que no! Kate ¿Alguna vez estos dos hablaron Del galán que los entrenó? ¡Qué pedo! Recuerdo que nombraron A un completo idiota Que no paraba de alardear ¿Tú también lo conocías? No Pero debe haber sido Un tipo genial La verdad Está bien Sé que me extrañaron ¡Qué verga! ¿Qué son? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Si ya habremos llegado? Espero no equivocarme A ver ¡Ay! Me fui por otro lado Cabrón Es que son varias misiones La verdad Son muchas misiones secundarias Nada más voy a irme Por esta madre Y ya me largo Porque eso de estar Cumpliendo misiones secundarias Es una gata Muy bien Nos acercamos a los muelles Veamos el taladro de PADOC ¿Es este? Vamos a ver ¿Si? Bien Veamos en que estado Está el taladro Ok Si llegamos aquí Pésimo A juzgar Por lo que hemos visto Hasta ahora Genial El encambre Invadió el lugar No nos han visto Podemos deshacernos Algunos en silencio Ok Oh shit ¿Qué? ¿No me vio? Tranquilo 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 Men Tómala Este wey no creo que Lo puede yo matar de cerca Se va a dar cuenta En cuanto yo vaya para allá Se va a voltear Apuesto A ver Me está oliendo Listo Pues bien No Logré lo que no creía Que iba a poder hacer Pero Bueno Tiene que faltan más enemigos No hay que cantar victoria Shit Están fatiando Son más torpes Que los locust Ellos se guardó Ya me hubieran detectado Inmediato Uy wey Votate Ya me hubo Tío Maldita Soy un imbécil ¿Por qué tienes que voltearte? Vale de mierda Maldita sea Está muy difícil La madre ¿Otra vez? No mames Está bajando mucho Con esa drop Párame 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 Puta faz Vale Vale Un puto garras Se nos baja Párame 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 Puto Yadie Wey Maldita sea Si está muy extensa La campaña Pero también Apenas estoy dando cuenta Que depende mucho De las misiones secundarias Hijo de otra vez Vámonos Bien Veamos en qué estado Está el taladro de Pador Pésimo A juzgar Por lo que hemos visto Hasta ahora Genial El enjambre Invadió el lugar No nos amplio Podemos deshacer Los detectaron Muy bien Hay que comenzar Eliminemos los deltas Puta madre Es que bajan un putero ¿O no? Vale Mierda Sí Ya te vi Espera Párame Les diré algo Después de esto Paddock nos deberá un favor Lanzando granada Oh ya veo Corazón te vi Puta Oye ya nos bajaron dos Ya te vi Espérame Exterminado Lleva la chingada Por eso Puta madre Puta madre Fuego concentrado En este bastión Bastión Cuántos putos En Barzai Acá A ver Muy bien Ya está Ya está Yo no encuentro nada de élite Esta madre Apuntan a ese Zion A ver Vamos a ver Si hay algo Por aquí Hay algo más Que analizar Encontrar Ahí voy Bien 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 Muy bien Muy bien Todo despejado Despejado Aquí también Paddock Despejamos los viejos Muelles Tu taladro se ve en buen estado No creo que esté dañado Les agradecería que lo comprobaran Pónganlo en marcha Y si empieza a agitarse y a hacer humo Mejor corran Bueno Bueno Está el taladro Está el taladro Está el taladro Muy bien Paddock Volvimos a poner en marcha Tu estación de bombeo Pues les agradezco mucho ¿Qué onda? Hola ¿Quién está aquí? Nuestra amiga ingeniera Del depósito de agua Encantadora como siempre ¿Qué es esto? ¿El asesino? Guau La checa invisible conecta un protector de sobrecarga a su dispositivo Qué astuta No sé, ya lo teníamos Según yo, esa ya la teníamos Bueno Da igual Pues vámonos, ¿no? Muy bien Ya la misión primaria Como tenemos que ir Vamos a ver Aquí Hangar de cohetes Protección solar Tu protección solar Me quemo fácil ¿Has luchado insolado? No es agradable En absoluto Me comunicaré con el ma... Paddock Debo decirte Algunas personas que tienes aquí Están enloqueciendo un poco ¿Qué esperabas? Están atrapados en un círculo vicioso de aislamiento y violencia Sí, bueno Se nota que eso les afecta mucho No son malos Algunos los desprecian y detestan todo lo que representan Pero intenten no tomárselo como algo personal No, claro que no Bueno, estaré en contacto Desde afuera Son como los supervivientes Que más los tienen ya... Como de odio Los tienen ya aquí este... Ok Es... Está bien, ¿no? Creo que sí está bien Vámonos Ya los tienen... Con un mal... ¿Cómo se puede decir? Este... Ese es el hangar de cohetes Dejemos esto y encontremos algún cohetes Con una mala imagen los de la CGO, ¿no? O sea, ya no nos... No nos quieran, más nos ven y... Nos odian, o sea, simplemente ya Pero no porque sean... Ellos mismos, sino por las... Que han representado a la CGO Vamos a ver Ay, no ¿Sí se viene? El niño me sin... Me esquice Voy a avanzar hasta acá No creo que pudiera ya pasar Vámonos ¿Sí está lejos? O sea, parece cosita de nada Pero sí está algo lejos Ah, ok, ya Debo volver ¿Por qué? ¿Qué pedo con esto? No me deja ¿Qué? ¿Algo mal está? ¿O qué? ¿Qué pedo? Maldita sea Entonces, ¿por dónde? Fusca de la forma de entrar al hangar O sea, ¿sí tengo que ir con el esquice? No creo ¿No me deja avanzar? Mmm, creo que sí me deja avanzar Una rampa después de todo Vámonos Ya veo Era obligatorio avanzar con esta madre Creo que ya está Solamente así me dejo entrar Verga Sigilosos Ok, creo que ya sé qué hacer Equipar esta madre Solamente así No Lanza, verga Lleva la chingada Estas torretas, eh Ok, vamos a ver Jack Granada de destellos En camino Uh, esta torreta Esta hammer está buena, eh Una barricada Misiones Mierda, esa torreta es un problema Esto es un arma a distancia Oh, shit A ver No, no va a llegar Ni verga Vamos, Jack Creo que desorgullo Uh, había otro wey por ahí Oh, ya entendí Tanques De propano Hay otro tanque por ahí Bye Bien Vaya fiesta de bienvenida Vamos, hay que entrar Estos están Como calacas Llegan más del edificio principal Shit Explosivos a arrependerlos ¡Vamos por todo! ¡Tira esas torretas! Joder, vamos a atrizar esto de madre Esto ya es otra cosa Muy bien Eh, me están disparando Ayuda, 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 ayuda Puta madre, wey Ay, no puedo creer ¿Meta? Hazme el maldito favor Creo que no me regresen tan atrás Bien, vamos a ver Otra vez hasta acá No mames Bueno, al menos ya sé por dónde disparar Estamos atrapados Hay que destruir a esas torretas Su pinche madre, wey No, wey Está muy pesado este men Arriba, Díaz Lanzando granada de fragmentación Bueno, son muy rudos estos güeyes, eh Manda, ahora es un tanque de propano A ver No voy a dejar disparar Bien Tiene mucho retroceso esta madre No tiene mucha munición esta mierda Ya Tranquilo Tranquilo Ah, man Quiero reventar en el tanque de propano Bueno, aquí ya no se quedó un poco más Ya está muerto Perfecto Oh, había otro güey de ese lado Ya está Vaya fiesta de bienvenida Vamos, hay que entrar Sí, a ver si les gusta esto Trampas de descarga Trampas de descarga Eliminado Lo tengo Vaya, no era tan difícil Eso es Eso es Eliminados Buenas noches Paddock El enjambre intentó detenernos Pero ya estamos camino al hangar Bien, el cohete debe estar dentro Avísame cuando quieras que te traduzca algo Seguro lo necesitarás Hablo cinco idiomas Bien, entendido Muy bien Bien, ya está Bajamos Muy bien Entremos Una mano ¿Y a dónde vamos? Se veía enorme desde afuera Tiene que haber un control de misión O centro de mando O como lo llame la URI Control de misión parece bastante correcto Y continúen Está cerca Un gas de cohetes Todo oscuro acá Otro componente Muy bien Creo que no hay nada por acá ¿Qué es esto? Una Voltog Este tiempo que no he jugado con esta Esta me gusta Aquí no hay nada Pero vamos a tener que bajar Menos mal que obtuvimos Eso que es el componente Aquí Supongo que no hay nada ¿No? A ver No No podemos atravesar estos costales Seguimos Continuamos Oh, me acuerdo de esta parte Ese es el trailer De cuando se anunció en la E3 Creo que aún hay más cuerpos Debajo de toda esta arena Gracias por calmarnos, Paz Eso va a poner feo Otra puerta Ayúdame Oh Debes ir aquí Iluminemos este lugar Tienen tecnología estos guachines Provisión Oh, ya estoy del full Aquí está el interruptor ¿Qué es esto? Bueno, las luces funcionan Hay una tarea de gran importancia Que quiero confiarle Si se llevaron el cohete Tuvo que quedar registrado ¿Saben quién? Hackeen algún puerto A ver si Jack puede sobrepasar el virus Hay una tarea de gran importancia Que quiero confiarle Mayor comandante Mira Scudice Egar Mi querido padre falleció Uno de sus últimos deseos Fue que continuáramos luchando Contra la CGO Quiero que se cumpla su deseo Y sé que usted también Junto con esta carta Recibió una caja En su interior Encontrará los medios Para lanzar el marco Martillo del Alba Un prototipo de arma orbital Alojado en OSZP-11 Debe lanzar el arma A asegurar sus balizas de ataque El agente que enviamos Responderá las preguntas Que pueda tener Cuando termine Regrese a Goraznaya Para discutir Lo que haremos a continuación Puede usar los medios Necesarios para completar la misión Me temo que quizá Deba usar las armas Contra nuestros camaradas Sé que hará lo que debe hacer Que la fuerza y suerte Lo acompañen Comandante Mira Trescu Bien 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 Jack Los datos Paddock ¿Puedes leer esto? Sí Pero la mayoría está encriptado Bueno La ojiva del cohete está cerca Revisen la cámara de montaje Del otro lado del hangar ¿Ojiva? ¿Y qué hay del cohete? Los satélites del martillo Forman parte de la ojiva Encárguense de eso Mientras nosotros Buscamos la ubicación Entendido Delta afuera Muy bien Busquemos esos satélites Bien Vamos Faz Faz Eres Vasgari ¿Entenderías los archivos? No Nací en Nueva Epira Mis padres nunca me hablaron En Vasgari Me atrastecían No querían que pareciéramos En las dudas ¿Vasgari? Muy bien ¿Qué sigue? Vamos a traer esa Plataforma por aquí Se llama grúa ¿Y cómo? Jack Jack, tráela Al fin Algo que puedo conducir Vamos todos ustedes A bordo Ok, voy a tomar el control De todo esto Bueno, Faz Llévanos al otro lado Con gusto Una cosa, niños Les dije que la URI Atacó esas instalaciones Y trató de lanzar Nuestros satélites Del martillo del ALBA Sí Yo dirigí el ataque ¿En serio? ¿Por qué? Para destruir a la CGO Sí, pues Tiene sentido Pero Últimamente No estoy tan interesado En destruirla Me alegra saberlo, Pado Ya, ¿no? Vamos a salir Muy bien Vamos Por aquí Hacia los satélites Dame una mano Bueno Bueno, aquí no hay satélites Sigamos buscando Paddock Dime algo ¿Cuánto tiempo Asediaron este lugar? Tres días Atacamos En cuanto En cuanto El líder De Shenko Se sentó A discutir El armisticio Con su presidente Ustedes Nos atacaron Con el martillo Primero Nos pareció justo Responderles Bien Pues bien Continuamos No veo Nada interesante Estar aquí Una llamarada Que bien cabrona ¿Eh? Que llamarada Puta Apropiación Munición Necesaria Listo Vamos a cambiar Creo que está bien este ¿No? Bien Ahora Ya están todos Ahora Listos Hay que continuar Quítate Paddock Nos encontramos Con un enjambre Pero ya seguimos Oye Paddock La CGO Que los atacó Hace 50 años No es esta No somos ellos Si lanzan Esos satélites Estarán condenados A cometer Los mismos errores ¿Qué le sucede A este idiota? No sé Bien Nada Ya me tardé Mucho en este Capítulo No encuentro Esos chingados Satélites No hay nada Ayúdame con esto Antes de que Paddock Vuelva a hablar No Escuché No Yéndole de cerca La James Tiene un diseño Diferente Vaya 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 Puta ¿Cómo manejaremos este? Están peleando Si es imbéciles ¿Qué haremos? ¿Lo bajaré? Vente papá Es uno menos V disable No 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 Vamos a dar un poco más. A ver Vamos, vamos, vamos Voltete, voltete, voltete Ahí está Más drones A ver Verga, no, ya me vio Oh, no, no Y ya me vio Muy bien, están sobre nosotros Ya era hora, rayos Oh, verga, no Oh, me va a poder Granados de fragmentación en camino Granados de fragmentación en camino Voy a buscarte Ah, en serio Voy para allá No, no, no Vamos Siguiente Vamos al siguiente puesto Hay munición por ahí Cogemelo Coge la arma, Jack Dame la arma, Jack Jack, atrapa No puede entrar Normal Normal ¿Listo? ¿Ya? ¿Esto no? No Oh, no Ahí, junto a la puerta Hay más Ahí, junto a la granada Ahí, junto a la granada Ahí está la granada Oh, no Ahí está Ahí está Listo Y Marcos Y Marcos, qué pedo Pero ahora Pero ahora Dices que es un error ¿Qué sucede? Si hacen el lanzamiento Va a seguir al tiempo Pero al final Ganarán ellos Debería saberlo No, nada de eso No, nada de eso Puerta soldada Vamos, Jack Es lo tuyo Espero que no Espero que no No hayan monstruos Aquí ahorita Dicho y hecho Siempre, siempre Pasa esto Dame la torreta Changos Changos explosivos Esta no es esta poderosa Esa torreta está bien Chabón Carajo Son muchos Me dieron Voy para allá Maldita sea Maldita sea Gracias, Diego No, no Si te jures Pobre Gracias por la ayuda Jack No, en serio No, en serio. No, en serio. No, en serio. No, en serio. Me dieron. Me dieron. Me dieron la chingada. Si, voy. Buena bomba. No. 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 Ah. Muy bien. Sí que fueron unos cuantos Y en otras noticias Ya que abrió la puerta Buen trabajo Siempre pasa Tiene que haber una maldita puerta Tiene que haber enemigos Me di cuenta de que si mis padres no se hubieran ido de Vasgar Mi padre podría haber luchado contra los hombres de Pado Tú, Vasgari ¿Qué hacía tu padre? Él era un cirujano Entonces tuvo suerte Disparamos a todos los doctores que capturamos ¿Podemos apagarlo? Vasgariano O sea que este güey era de la URI Pero Se cambió la CGO Bueno, los padres cambiaron la CGO Bien, ¿dónde está el...? Híjoles, creo que olvidé algo Eh... Había un mazo, ¿no? Vamos a ver Voy a por el mazo Eh... Creo que sí se quedó el mazo ¿Por dónde? Aquí está Vamos a romper Vamos Vámonos A ver qué pasa Bien, ya llegamos Abre Está bien Debería ser por aquí Agarra el otro lado Esta misión se está atornada un poco más larga que la anterior Tal vez por lo mismo de que nos fuimos a la misión secundaria Pero, bien Ya menos estamos a punto de acabar Espero que ya estemos a las últimas de este capítulo ¿Uno por uno? ¿Cuál grúa? Está bien Ah, ya Ya, otra vez Acércate a la grúa, ya Acércate con la última Ya está Ya está ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la transforma primero? Decídete Decisiones, decisiones Bien, aquí vamos Un chueco, ¿no? No, lo estoy decifrando Oye, el vado tiene una opinión interesante del martillo de Dalva ¿Y quién es él para juzgar? Se trató de lanzarlo Muy bien Carguemos esa cosa en la ojiva Escalera Municiones No, mierda No, no, no voy a llevar mi reliquia Derriben el satélite Bien, pues ya estamos acá Dame chance Hijo Vamos a probar ¿Ese es el satélite? Listo, satélite en camino Oigan, despejen el riel Eh, pues ya está Ay, qué chatarra Se atascó Tal vez baste con un golpe Liberen al satélite A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Patearlo? Ay, no me digas Ya, ya Tal vez necesita un empujón Ah Bonser No, esperen Son dos Me lleva Mierda Mierda Esto se está más cerca Ya está, ¿no? ¿No murió? Oh, carajo El pisoteador número dos Abandonó la plataforma Y nuestro satélite se reúne con la ojiva Uno menos Entonces llevemos la grúa al otro lado Bien, ahora mismo Bien Vamos a subir esa madre Vamos Paz Muy bien Vamos Sujétense Quizá haya turbulencias Y si Padov tiene razón con lo de los satélites Mierda, enjambre en la otra plataforma Aquí somos blanco, fácil Paz, súbelos más Voy Estás bajando Sí, ya lo sé Entendido, entendido No te detengas Hago lo que puedo Cheto, tenía la volta Están cientos Están cientos Mierda ¿Están cientos? Y también tenemos un bastión No, por Dios A ver Mierda No puedo disparar Un movimiento Oh, man Oh, man No me gusta Voy para allá Muy bien Muy bien Ok, si vas a esconder Desviaré el fuego de la crúa Vamos Dame una mano Un sniper Sí, ya te vi Espera Cuántos tiros No me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas No, maldita puntería Otra vez No destruyo nada Mierda Tengo otro más ¿Cómo va a reiv... Este fue... ¿Por qué no reivio al compa? Ojalá no se muera Muy bien Vas a bajar De él voy a bajar Cúbreme Va a apresurarme Ok, drop Perfecto ¿Qué? No se murió Headshot Ya estamos a punto de... De asambrar la maldita Maldita Es buen pedo Ya es mucho Es la famosa ojiva No 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 ¿Qué le di? No 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 Si, voy Son dos malditos montones ¡No! 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 ¡Vaya! Fue muy difícil esto Ya la había encontrada hace rato y no me permitió activarla hasta ahora ¡No! ¡No! Cuidado con la cabeza, ahí va el satélite 2. El robot está raro, que alguien lo revise. Oh, qué chido. Listo. Muy bien, todos los satélites asegurados. De regreso a la grúa. Llevémoslos al hangar. Otra vez a la grúa. No quiero ser aguafiestas, pero si no abrimos esa puerta, no iremos a ninguna parte. Ven, arriba hay una plataforma. Vamos para allá. Me leíste la mente. ¡Suban todos! ¿Cómo estarían los viejos tiempos? ¿Y su padre tiene razón? ¿Y es mala idea lanzar los satélites? Tiene razón. El martillo es peligroso. En serio lo entiendo. No lanzar esos satélites es peligroso. Créanme, un mundo en llamas es mejor que el mundo que quieren. Devolvemos esta cosa al hangar. Nos preocuparemos por el resto más tarde. Luego, ¿ya bajamos? Aquí está todo el interruptor. Vamos a probar. Bueno, hasta ahora no se me ha pasado nada, creo. Ahí está, sigámosle el ritmo. Cuidado, bajo nosotros. Verga, güey. Drones. Ay, madre, no tengo este... Es que putas... Además, son poquitas municiones que dan. Tengo otro más. No, ya... No, ya... Gracias por la ayuda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué hay? ¡Vamos! 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 Una cagada Listo Llegó su fin Vamos, alcancemos a los satélites Ya está Vaya, eh No hay ya cosa Vamos a ver No era ya, ¿verdad? Ya perdí vista a la ojiva Voy a ver qué había de este lado No sé qué Me haya pasado un componente O un elemento Creo que no Este video fue el más largo Llevamos 1,40 minutos Hay que ver cortándole los pedazos Para ir al grano Porque Esto es un Tiempo muy desperdiciado Estando nomás viajando en el puto esquide Pero ya Ya quiero acabar con este capítulo Sigue todavía acá ¿Cómo era el tráiler? ¿Cómo eran los identificadores? Mayor Tully ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? ¿No era ya? Vamos, vamos No está oscuro acá Jack, hace falta luz Jack No veo nada No veo que se pueda abrir esta puerta Bien, entonces ¿Por dónde? ¿Por qué quedan esqueléticos? Eso me olvidó Porque hay muchos soldados Que quedan así Esqueléticos Otro componente Bien Ya está Vamos con ¿Dónde? 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 Ah, aquí es Ya en el hangar Podremos buscar una salida El discurso del mayor Traducido al idioma Tyrus Aquí el mayor Garrompaduk El general Edgar Trescu murió El hombre que durante décadas Dio victorias y gloria A estas repúblicas Me dijeron que su único deseo Al morir Fue que nunca Nos obligáramos Alante la CGO Y mírenos Aquí dirigidos por Ese Yori Deschenko Un cobarde Un debilucho Un intelectual Un ineficaz Un convencido De que nuestra única forma De avanzar Es sometiéndonos A los chacales Contra los que hemos Luchado toda la vida Si el seguidor del mayor Tully El fracaso de Ann Bill Gates Un hombre al que Ya una vez engañó A la CGO Y al que ahora Vuelve a engañar La victoria está Más cerca que nunca Pero no quieren que sepa Dicen que todo está perdido ¿Por qué? Porque tienen miedo Miedo de las De los chacales De la CGO Y más aún Les temen a ustedes Saben que los niños De estas repúblicas Tienen un corazón Que late fuerte Y con orgullo Y una voluntad De acero Imposibles de quebrantar Ni hoy Ni mañana Hoy amigos Sabrán De que esta me echa Nuestra voluntad Vaya Vamos a ver Necesito ayuda ¿Aquí se abrirá? No No me da Acceso A este sitio No hay nada Por aquí Nada por allá Muy bien Los satélites Están sanos Y salvos Si queremos salir De aquí Deberíamos cruzar Al otro lado ¿Qué hay aquí? Escopeta Y ahí nació Nuestra escopeta Sin problemas Oh Están esperando Ay mierda Muévete No sé Pero estos weys Bajan un chingo Muy bien Cayeron Adelante Delta Los higos Es que este Hammer Burst Es muy diferente Al que tengo yo en la mano Chequen ¿Dónde está? Hay como unos pequeños Como si fuera elegante La pinche La pinche Hammer Burst Bien ¿Luego? ¿Dónde? ¿Dónde seguimos? Parece despejado Kate Para que sepas Ya sea que funcione el martillo o no Me alegra estar aquí Sí Pero Si no hacemos funcionar el martillo No importará si viniste o no Pero es que no es un camino de regresión Torreta ¿Qué son? No No Tengo el nilo ¿Qué diablos es eso? ¡Es un desastre! ¡Y no está solo! ¿Con qué vienen? ¡Separemos! ¡Que no nos encierre! ¡Lápate de izquierda! ¡Abrete! 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 ¡Hala! ¡Abrete! ¡Esto no te gusta! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Te veo! ¡No, Jack! ¡Cuidado! ¡Abrete! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡No, no! ¡Maldita sea, güey! ¡No mames! Pone bien pesado esto Diablos ¡Parece despejado! ¡Kate! Para que sepas Ya sea que funcione el martillo o no Me alegra estar aquí Vamos, avancemos, avancemos, avancemos Si no hacemos funcionar el martillo No importará si viniste o no Busquemos un camino ¡Por allá, enemigo! Es que ¿por qué avanzan mucho? ¡Ay, no! ¿Qué diablos es eso? ¡Es un carguero! ¡No, no, está solo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Separemos! ¡Que no nos encierre! ¿Es cara por sorpresa? ¡Sigan disparando! ¡Vamos, vamos, vamos! No va a acabar la munición ¡Aléjate, aléjate! ¡Ok! Ok, granada ¡Sale granada de fragmentación! No sé cuánta le falta Pero después se tarda mucho ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ah, ya! ¡Sale granada! ¡Te vi! ¡Muerto! ¡Gana incendiaria! ¡Diablos! ¿Todos los cargueros estallan así? ¡Sí, eso parece! ¡Nuestra salida está encima de nosotros! ¡Subamos! Ok, ya tengo granada De incendiarias al full Nada más me deja tener dos Pero no hay problema Seguimos Ya está ¡Mamela! ¡Biche campaña! ¡Está muy extensa! Ya que se va a hacer Dos malditas horas En este capítulo ¡No te pases! ¡No un boomer! ¿Ya te vas? ¿No te vas a quedar? No Ah, bueno Sale pues ¡Al ascensor! ¡Por aquí! ¡Todos adentro! Bien Continuamos Ya no lo acabamos Y... No veo nada por aquí Nada Bien ¿Dónde es el... Ah, es ahí Me voy a regresar Ah, ¿ahora qué? Como que reputas Me quiere para que active Esa madre Ah, componente Pues ya está Eh, ¿qué falta? ¡Faz! ¿Qué pedo con Faz? ¿Por qué se quedó hasta allá? Ay, no No me lo digas Que no Vamos a activar A esta madre Jack, trampa de descargar No, no da trampa Este men ¿Ahora qué pedo? ¿Por qué se quedó hasta allá? Maldito Faz Vamos a despertar el tiempo Men Pégate men Ay, Dios mío Maldito Buck Muevete 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 Vámonos No, me obligues, güey No me obligues A ardeniciar esta madre ¿Cómo la hago Para apujarte de acá? Vente ya Vente Ay, no No, no No, no me obligues A ver que a mí me reliquia Ven No me te, güey Puta madre No, güey Es que es increíble Tiene que pasarme esto a mí Vamos, Jack Jack, abre las puertas Corre, corre, corre Al ascensor Por aquí Vamos adentro Apuesto que fue por ese pendejo Que no avanzamos A ver A ver Él tenía que conducirlo ¿No? ¿No le ven por esa pendejada? ¿Quién diría que armar un cohete sería tan difícil? Veamos Científicos Científicos aeroespeciales Y cualquiera que haya usado la expresión No es física cuántica ¿Qué pensaste? ¿Que solo presionaríamos el botón lanzar? No, ya veo Sí Me nócate con el atractivo Hazme el marcho Luego Entonces hay que volver Y para que conste Yo soy el guapo ¿Sí? Ah Paddock, ya casi debemos irnos ¿Aún no hay señales del cohete? Sí Una plataforma giratoria en el este Más allá del mar de dunas Un puente ferroviario bloquea el camino Pero no hay de qué preocuparse Mi gente lo levantará Cuando estén en el desierto Busquen vías de tren Les indicarán el camino correcto Entendido Muy bien, vayamos al esquife ¿Ya? ¿Se acabó? Ya sabes Todo este tiempo pensé que yo era el atractivo Ay, santo cielo Vamos para arriba Pues ya Creo que ya acabó Manches, eso es muy extenso esto La abuela que iba a ponerse muy fuerte esto No, estoy en mi hora de comer Por supuesto, estoy aquí Bien, ¿qué fue exactamente lo que te impidió lanzar el martillo? Los problemas habituales que enfrentan 200 patriotas dedicados en su intento por derrotar a 3000 cobardes Saben, podrían haber aceptado el armisticio y salvar muchas vidas Como dice un proverbio Gorazni Es mejor una guerra justa que una paz injusta ¿Qué hubo, eh? ¿Y cuántos proverbios Gorazni justifican la guerra? Ah, la mayoría Vaya Muy orgullosos, eh Vámonos No me harté de estar acá Muy bien, salgamos Ya, ya es todo, ¿no? Muchachos, los controles del puente no estaban conectados a la red Así que el virus del comandante de la base no los afectó Pero hace décadas que no se ha elevado el puente ¿Qué estás diciendo? ¿Te preocupa que tu gente no pueda levantarlo? No, ellos se encargarán Pero el puente es viejo y está oxidado ¿Nuevo? Ya, no se demoren mucho cuando estén debajo de él Entendido Muy bien, ya lo oyeron Vayamos al puente Algo me suena bien Bien, pues ya estamos aquí Ya quiero acabar con esta misión Ya Estoy apto Eh, ¿dónde está el siguiente punto? Es todo, ¿no? Aquí hay que investigar Bien, puente de trenes, ya está Ojalá que aquí ya acabe esta misión Ya me desesperé un poco Darle el full de velocidad Faz, ¿cómo vas Gary? ¿Sientes algún tipo de, no lo sé, conexión con este lugar? Nah, sinceramente me alegra que mis padres entraran en razón y se largaran Imagínate crecer aquí en el desierto Espantándote avispas de arena de la cara todo el día No, paso Sabes que esto no siempre fue un desierto, ¿verdad? Todo esto era costa Mucho antes de que yo naciera A ver Ok, creo que es darle la vuelta Ah, mira nomás Hay algo curioso acá ¿Son estrellas? ¿Qué son unas estrellas pegadas acá? ¿Por qué hay estrellas ahí? Ah, si era costa O sea que todo era agua acá A ver, ¿puedo bajarme? Déjame checar No creo que haya nada por aquí No Todo esto era... Estaba abajo de agua, ¿no? No quiero creer Ah, mira nomás Con razón digo Estas estrellas se ven muy extrañas Vámonos Están teniendo la vuelta Bien Bien, vamos a... Es el puente Ojalá los nómadas de Pado Que lo levanten Ahí está No se ha caído aún Eso es vuelo, ¿no? Ya está La cruzamos, ¿no? Lo hicimos A la plataforma giratoria Bien, esa la plataforma Ok Está muy grande Este pinche lugar, ¿eh? Creo que puede decir Que está más exceso Que de Anive Pero... No sé Están creo que iguales Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, buenos saltos Plataforma giratoria de trenes Dos malditas horas ya con esto Lo bueno es que vimos Cómo se crean Esas formaciones de arena Eso no tiene nada de bueno de él Si se crean No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No se es mamón 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 Ya vero, ya vero, ya vero Ah, no joder Muy bien, ¡pasamos la tormenta! Ah Y Kate, que bien manejaste, o tripulaste, o como quieras decirle Puta madre, cabrón Y ya pasamos la tormenta Ah, su mejorito calísimo Nos acercamos, esas son las torres Casi me mata Miren eso, un cohete ¿Cohete? ¿Eso está montado en una especie de tren? Así es como lo llevaremos de vuelta al hangar Vaya Vamos, vamos, vamos Ya llegamos Ya, por fin Perdónas El tren está orientado en la dirección equivocada Por eso es, plataforma giratoria Toma el otro extremo y entremos Bien, ¿y ahora cómo giramos esta cosa? No, maldita Primero encontremos la sala de control Y hay locos Me lleva, va a ser muy cabrón Yo digo que mejor Tomemos acción A ver Ahí está Me lleva a tres Perfecto Estos men están volteando hacia acá A ver Tengo la invisibilidad Vamos a equipar esta Nos detectaron Ah, ¿quién? Verga Verga Nadie viste este men Excelente trabajo Tienen garras Tienen lancer Bien Bien Maldita granada Está bien Sí, parece que ya tiene otra ¡Ah! ¡Ay, wey! ¡No, madre! A ver... Muy bien. Están las granadas de incendiarias. ¿Cuántos? No mames, ¿neta? ¡No! ¡Ahora mismo voy! ¡Ayúdame! ¡Párame, párame, 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 párame! ¡Oye, el robot no va bien! ¡Reinícialo! ¡No, wey! ¡No, vale verga, wey! No es posible que el maldito robot nos haya chingado, wey. ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡No me llevas a chingado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ada mierda! ¡Ya quiero irme de derecho! Si me detecta, me vale verga. Ahí tocó barrio. ¡Delta! ¡Un Scion junto al ascensor! ¡Necesito ayuda! ¡Ay, wey! No me estoy oxidando en esto, eh. ¡Gracias, Jack! ¡Vamos! ¡Nuevete, wey! ¡Puta madre, wey! ¡Puta madre, wey! ¡Párame, porque te van a matar! ¡Vamos! ¡Jacks, trampa de descarga! ¡Excelente trabajo! ¡No te aguantan, wey! Lo que no entiendo es porque es tan complicado. Lo que sucede es que no hay que llegar a cambiar. ¡Gracias, Jack! ¡Gracias, Jack! ¡Fuera bomba! Tengo otro más Otro Zion Ok, hay que ir con algo que matarlos No necesito que pasen allá Un avión Granada de fragmentación en camino Lanzando granada de fragmentación Lanzando granada de fragmentación Derriben a ese Zion Lanzando granada de fragmentación Lanzando granada de fragmentación Lanzando granada de fragmentación Estás muerto Me costó un huevo, pero ya, ahí pasamos No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Mejor sigue ahí por la dropshot. No, 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 no. Y ya está Voy a la rampadora Necesito municiones ¿Dónde? Ahí dentro A ver Vamos Voy a hacer lo posible porque este video Será más corto Porque la neta Creo que hasta el momento es la misión Más grande, más larga que he hecho Otro componente Ahí está Jack, ya sabes que es pedo, eh Ya sabes que pedo Ah, hay un documento Ay, maldita sea, no lo vi O sea, se nos deja ir Hermoso Ahora solo falta devolverlo a la hangar Oh, creo que ese tren nos lleva ventaja Ay, mierda Vamos, lo alcanzaremos en el esquife Valió madre, cabrón Ya no podés recorrer el pinche documento que faltaba Mi pedo Vamos a hacer en otra ocasión Vámonos Muy bien, sujétense fuerte Aquí vamos ¿Por qué se marchan sin nosotros? Babak, Bers El cohete está en un tren de camino al hangar Espera, ¿qué? No podrá llegar Primero debemos bajar el puente ¿Puede hacerlo tu gente? Ya no están ahí ¿Por qué enviaste el tren de regreso sin bajar el puente? Es que... No Ay, olvídalo Lo bajaremos nosotros ¿Entonces cómo? No creo que llegue Antes que ese pinche tren Muy rápido Ay, no, otra vez No Va a ser un cabrón ¿Qué crees que hago? Antes de llamar a ver ¡Argh! ¡Quita sea! El tren llegará antes al puente No, 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 no Pueden llegar Es que no veo Estas madres No puedo esquivar No, no, no El tren es una mamada Que volvía a repetir esto Si no llegamos a los controles del puente Perderemos el cohete Puta madre Ya llegamos No me va a dejar No me va a dejar No me va a dejar Ya está Deprisa, maldita sea Más rápido Ya, ya llegamos Ya, ya llegamos Me pregunto Cómo es que Cómo es que no le afectó No les afectó Al pinche tren La llamarada Cheguemos, cheguemos Cheguemos, cheguemos Cheguemos No, otra vez Ay, vamos Tiene que ser Una maldita broma Elimínenlos El reloj sigue avanzando El reloj ya no avanza El reloj Va a explotar Mierda No, no Ahora no Mierda, mierda Ya entiendo La tengo ¿Cuántas? Ya está, ¿no? ¿Luego? ¿Sí, no? ¿Sigue todavía? No, puede ser Estuvo cerca Ay, funcionó Vamos Volvamos al esquipe Vaya Maldito Venano No hay descanso Para los malvados Un encamble Lleva los Vamos, Jelta Derríbelo Como joder Tenemos un bouncer Bien, ya está, ¿no? Oh, vienen más Se acercan drones Muerto Lanzando granadas De fragmentación Dame De coger esa fruta Más Son Perfecto No, lo tengo Tiene que salir de abajo Es un penejo O sea, que tenemos que ignorarlos O sea, huevo A ver Tengo otro Voy para allá Bien Acto 3 Capítulo 3 Se requiere ensamblaje Bueno, aquí lo vamos a dejar Me informaron que el tren del cohete Entró al hangar de una pieza Me alegra oír eso, Paddock Bien, todo muy lindo Pero ahora tienen otra tarea Deben asegurar las balizas de apuntado Del martillo ¿Balizas de apuntado? ¿Para el martillo del alba? Nuestro sistema funciona con balizas de apuntado Me ahorré el dato hasta asegurarme de que consiguieran el cohete ¿Dónde están las balizas? Al sur a este en una estación de entrenamiento cosmonauta Me gustaría aclarar que si no aseguramos las balizas No conseguiremos el martillo del alba Vale Bien, lo haremos Bueno, aquí lo dejamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!